adiós esto es todo esto de que veáis el vídeo sin que yo esté preparado bueno vale así estaba sobre los bien pero me falta un bonito que me he liado que esto no era vale ahora sí muy buenas chicos soy por ferrer y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal hoy como estáis viendo ya estoy organizando un poquito más esto aunque siendo sinceros estaba grabando otro vídeo instagram y tengo un poco destrozado esto pero bueno no sólo con eso tengo también otro problema y es que este fin de semana para venir muchos tiktokers así que esta habitación lamentablemente va a estar mucho peor que como está actualmente pero bueno hoy tenéis un vídeo un vídeo un poco diferente al canal un vídeo que llevo meses queriendo subir y no encontraba el momento y quiero que por favor lo apoyéis un montón que reventéis ese botón al like o sea ahora mismo hacer pa 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 reventarlo a like y si no estás suscrito suscríbete al canal para una segunda parte y también aparte pues para más vídeos para ver mi contenido y para que os ríais un rato conmigo entretenimiento tuyo risa pínsalo pero bueno me muero así que bueno dicho esto voy a hacer un mini resumen de todo lo que va a estar pasando estos días a modo de blog y luego tendréis la batalla épica de rap que nos hemos sacado aquí primero que todo quiero decir que esto va totalmente en coña todo lo que soltemos aquí es en coña hay mucho lo simplemente improvisación simplemente es una batalla simplemente es por las risas por las jajas así que no toméis nada en serio dicho esto no digo nada más os debo una intro se está cociendo la verdad en los próximos vídeos creo que ya tendréis la intro así que bueno os dejo con este pedazo vídeo os quiero vale chicos hoy tenemos a pe que todavía en casa hoy aparte de eso va a venir muchas más personas porque vais a ver una batalla épica de tiktokers de aquí yo creo que va a ser una puta locura imagínate con lo que a la peña le molan las batallas ya ves y en la batalla vamos a participar un montón de peña va a participar polvo y a participar yo va a participar luego vendrán ahí me da también un josé julio va a participar ave que también se le da bien mirar la habitación porque está hecha mierda te hemos destrozado la habitación esto va a estar peor porque la gente va a dormir aquí y sabe imaginamos aquí 10 personas 10 personas 10 tiktokers aquí durmiendo con un colchón por aquí pondremos otro por allí gente durmiendo en el suelo supongo que también está tan desordenada que me han dejado latas de vangazo por ahí tiradas hermanos y es que hay en todos lados aquí hay otra pues nada hermano cojo yo la cámara y si te parece bajamos a por la media y debajo ahí creo que son tres personas 2 3 3 3 abajo de un circo montaña igual aquí tenemos a mensas o mensas o con rollas mereces aso mereces asa y jotas aso y le aso con un rollazo con esa sola que tenéis un código descuento con el código leo de esto se ha controlado un poquito ahí está bajando la gente a ver chicos importante nos hemos reunido unos chavales de tiktok que vamos a grabar un par de vídeos muy chulos en el cual vamos a hacer una batalla de rap aquí en la mansión creo que es un vídeo creo que es un vídeo que os puede gustar un montón en esta casa todo el mundo hace tiktoks son una especie en peligro de estación están aprendiendo a bailar me leesis jamitas a perder me encanta tu suero aquí estamos con j j es un chaval que es muy bueno la verdad voy a ser sincero voy a hacer mi apuesta antes del partido y creo que j se va a llevar todos los puntos no está ahí peque a mierda estoy grabando nada de nada hermano estás con el título aquí tenemos a o rey eric es un crack un fotógrafo este es papá ni tú dime lo de baby la vida es un ciclo baby la vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo resisto increíble increíble arranca pa'l carajo te bote adiós el mal tiene más rollo que maluma pero te has mojado entero ti soy gilipo pero si es compro sigue con lo que está bueno y está aquí a ver qué pasa señor el ave de cesar a ver la puerta por favor a ver a ver chicos un poco de organización en bus hay mierda claro a ver aquí no sabe que ave se le da bastante bien estuvimos haciendo algunas cosillas ayer a ver si no te llamas encantado chavales no me han dejado hacer el texto hacerlo viral por favor chavales ahora vienen vienen los demás falta naim y jose julio que os voy a poner un clip ese que estáis viendo ahí el chaval no se fió de mí ya sabéis que el tito siempre cumple nunca falla y naim le ha tirado paul tío chavales aquí está el tiktoker de 10 años un crack un fiera jose jose julio la gente se rayó mucho cuando hice ese vídeo pero tú sabes que es del corazón pero pero cuántos años tienes tienes ahí llega el último de todos los que faltaban que es una impulsación jurado que tiene que rapear que va que va que va que va que sí 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 chavales dale like este vídeo nos ha costado 300 pavos yo lo juro quiero deciros una cosa y es que vamos a hacer una batalla plan de improvisación vale creo que se va a cancelar lo de grabar fuera porque se está yendo la luz vamos a grabarlo dentro vamos a hacer un corrillo y la verdad no nos podemos tirar en la piscina pero si queréis que este vídeo sea súper apoyado vamos a pedir no me lo creo me está llamando jose me está llamando jose julio pero tú has salido mi canal yo te debo algo a ti pide likes y hay una segunda parte te pediré unas disculpas primero lo que tú quieras 105.000 pero si llegan a 104 mil no vale 105 mil hacemos una segunda parte y nos tiramos todos a la piscina después de improvisar vale muchas gracias todo el mundo suscrito que es importante y luego que os suscribiros al canal de todos estos chavales vale también así que vamos dentro son los pesadetes todos estos chavales pero son los cracks no hay indo tanto este chaval no contestar un calguasa acaban de abrir el cajón de mierda ché y aquí está mersaso mersaso acaba de llegar al día pero tiene una camiseta muy bonita así que se le perdona todo aquí está el dios de los dioses aquí está el dios de los dioses tú no te me acerques que me toses estoy avisando con lo que me dices dice oh que te crees con los narices 24 horas siendo ti toque bro les estoy grabando no sé si hermano esto es un jaleo te lo juro esto es un descontrol lo hacemos por equipo por equipo y como el colegio yo mi equipo quiero de mel al Pues yo voy a elegir a Ninchi Vale ¿Ninchi? Con Pol Está jodido José Julio es conmigo Y a José también Yo voy con él, que es mi padre ¿Cómo se llama tu equipo? Team V Vidiazo A ver, ya hay un ganador Es AVE AVE A ver A ver Lo que vamos a hacer es cuatro rondas Uno de cada equipo Y se va sumando puntos El equipo que más puntos tenga, pues será el que gana Así que... Bueno, no nos la estamos preparando Simplemente estamos compartiendo las ideas Va a empezar del vino The boy Y a velarlo Bro Bro Yo me vengo a vengar Un placer y mucho gusto Yo me vengo a presentar ¿Qué pasó hermanito? Te viniste a cagar Viniste a tu peor infierno Y ahora vine y te a presentar Tres Dos Uno Yo Aquí estamos en la casa del Pau Estamos empezando a rapear Yo sé que a ti se te va la olla Pero mira la nena está llorando Y luego va a su cama y me come toda la... ¡Oh! 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 Tres Dos Uno No Tiempo Ahora aquí viendo que todos a ti te apoyan Hermano, no soy español y te llamo gilipollas Oh, sí que es bueno hermano, cómeme la p*** Que eres un imbécil, eres como un niño p*** ¡Oh! En play, dos, uno Tú dices que tú eres el mejor Pero aquí en la rima va a empezar el terror Tú dices que yo soy un tonto Y luego vamos a tu casa y a tu madre Y yo le demonto ¡Oh! 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 Quien gana es un punto, que pierde cero puntos Derecha es AVE, izquierda es Josefus Vale ¿Puedo haber réplica? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tres, dos, uno Para mí, AVE Yo quiero ensalzarnos que la AVE Por la respuesta que le mete en su segundo partido ¿Sabes? Además, será improvisado No Sí, será improvisado Vale, vale, vale En esta ronda de AVE Seguimos con la siguiente Toca este Raúl Así que voy a poner la base ¿Quién quiere empezar? ¿Alguno quiere empezar? Sí, sí, empiezo yo, ¿no? ¡Ojo! Empieza Dani ¡Qué duro! Empieza a ver Dale mano Doble tempo Es muy buena Es muy buena Venga, venga Empieza a hacer En tres, dos, uno, tiempo Estamos aquí rapeando y yo no sé de esto Me toca rapear aquí contra el más viejo ¡Oh! Yo no sé qué haces aquí con esto Por favor, hermano, retírate de esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Se va, se va Se va, se va ¡Inchi! ¡Inchi pierda de esto! Tres, dos, uno Tiempo ¡Ja! Yo soy el TikToker Voy a grabar un TikTok ¿Qué pasa? Me estoy atando el cordón ¡Oh! En... ¡Ja! En 3, 2, 1 Cuando estoy con tu novia en la cama grita Y cuando yo rapeo mis chavales gritan 3, 2, 1 Pero hermano, ¿qué andas diciendo de mi novia con ese jeepeto? Yo no sé qué estás haciendo con esos pelos ¿Acaso me vas a hacer una broma quemándome el pelo? En 3, 2, 1 Aquí el cabrón se mete con mi jeepeto Pero hermano, vas a pescar con esos vaqueros La verdad que está muy guapo Viste bien Y roba en el compro oro Adonación, jurado, jurado Cerramos ojos Cerramos ojos Vale, Mr. Mer, Nitsi En 3, 2, 1 Tiene la mejor batalla, en verdad Son los que mejor saben rapear Dani contra Kacha Oh, ponemos el instrumental Dani contra Kacha Vale, pero es muy difícil Empezo yo si quieres Vale, pues me dice Vale ¿También se llama? ¿También se llama? Vale ¿Uno cada uno? ¿Un minuto cada uno? Sí, sí Vale Dos Uno Sí Dice que me gana Pero veo con la rima Que me usan a cada vez Que veo con el estilo claro Este raperos que es muy malo Conmigo no se compara Cada vez que veo Con el sonido que es indicado ¿No quieres pelea? Me dice mi Jota Hermanito, cállate un poco Que te parto la boca Mira, bro Están todas escritas Tres, dos, uno Tiempo Yo, 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 yo Yo no dan las clavo Aquí en el compro Nadie puede contra mí Vengo enlazando compás Y yo, mi hermano Siempre en el compás Tú eres el Paul Ferrero Mierdas al lado de nada Mira cómo va Colaboras con el bang Y yo te clavo Todas las balas En el pecho Porque no me puedes Ni tocar Esto es un free bueno Si quieres Os vengo Yo a enseñar Y yo, mi hermano Tiene topo Aquí la capital Era un minuto entero Así que ya puedes callar Escucha a mi hermano La mano para arriba Improvisando en el compás Yo te indiqueto la salida Mira, cojo la rima Si le derribo Improvisando Soy el Jota, el bloqueñito Y el que tiene más estil Voy a empezar ya Ha tardado un poco Bien, bien Dice que colaboro con bang Lo que quieras Yo no tengo bass Hermano, yo tengo llena la cartera ¿Cómo sabes que te voy a rimar? Mira, mi bro Me tiro el free Sabes que tú no vas a poder contra mí Vete a sufrir Porque no vas a ganar Sabes que no me has dicho nada Hermano, mira el flow que te tiro Porque hermano, me lo pego con limonada Igual no me ha dicho nada No sabes de nada, no me dice nada Mira, bro Que tempo Te lo clavo En el microfón Te digo lo que quieras mi bro En el microfón Mira, truenito Me comen los huevos Porque mira, bro Sabes que yo lo suelto así, cabrón Si no hay que hacer réplica Sabes que he ganado yo Sigue así Sabes que yo no soy nuevo Improvisando en el compás Me comen los huevos Mira, Jonathan, improvisa Yo no soy bueno Que va Mira cómo te va Te jodo aquí en tu casa Yo soy el puto dueño del juego Oye, mi hermano Yo te doblego Oye, mi hermano Yo tengo más ego Yo no tengo la cartera llena Yo tengo una carrera Y por eso soy bueno Improvisando en el compás Mira cómo te la puedo clavar Y por el piso Y tú te puedes tirar para atrás La cabalda se me río Con los pies de cemento Y te vas puto a hogar Mira, mi niño Yo no tengo la clavada Todo el tiempo ¿Verdad? Replicamos Replicasa, replicasa Replicasa Replicas, chavales ¿Todos réplicas? Replicas, replicas Vale, ahora elegid la instrumenta que queráis Que eso era, claro No, vale, vale Vale, réplicasa Palabra Casa En la casa Aquí en tu casa Te pidas por me llena Tan improvisada Y ya es a raza No entiendes poco Estás en tu casa Yo soy el dueño Bueno Mira, brota Se da callado Me toca meterle un flow Como otro Hermano Estamos en mi casa Estamos en mi habitación Hermanito No hay que hacer replicas Y he ganado yo Has ganado tú Si solo eres un enano Yo soy bueno Has ganado en el compás Y solo eres el feo Como que has ganado No has visto mucho feo Tenga también las claves Fíjate, te jodo el flow Cuerpo escombro Mira, bro Eres un cuerpo escombro El torneo Que he ganado Yo lo escondo Porque no quiero enseñar nada Porque sabes que no me dices nada Hermano Vete a sobarla Baño Vete a sobarla Yo te pido el baño Aquí en el compás Fíjate Estoy con tu rebaño Venga, lo lleve yo Esto es un baño Como el Liverpool Mamadísimo Mamadísimo Es la palabra Bro Mamadísimo Está este compás Pero bueno Sabes que no me Vas a rimar El Liverpool El Barça ya ganará El Barça ya ganará El Barça le agarrará Y eso que en los dudos Soy como el Ibiza Le echo dos huevos Y te vas pa'l culo ¿Cuál era? Regla Te la regla Sabes que improviso Yo soy el profe Y te digo las reglas Sabes que yo te hundo Mira, chiquillo, te vas pa'l fondo TikTok Ah, ah, ah El chaval me da Con la regla Bro Yo soy el profe Y es tu escuela Sabes que no puedes rimar Conmigo mi bro Me marco un TikTok Tick-Hop Y me lo hago Viral Bro En Instagram Mira, niña, ¿cómo va? Yo tengo roncones Yo pongo los zones Tú sabes que contra mí Yo le echo más cojones Yo no tengo seguidores Ah, sí me fue Yo no sé qué te pasa Muy bien, tío Yeah, yeah, yeah Me pone los zones Cuando al cantar Me pongo los sonardones Porque sabes que no te quiero Escuchar con el micrófone Pero bueno, sabes que tiro patrones Mira, bro Te he ganado La réplica Los cojones Conarín, conarín Yo el dueño del PRI No me sé ni lo que pasa No lo vi por ahí Escúchame, mi hermano Solo yo descubrí Tienes para ti Yo soy el puto bueno Espérate que te haces hoy No, no, no Aquí, aquí, aquí Déjame, déjame, déjame Otra Es el logo que tiene Pero ¿Eh? ¿Es tuya? Si no te va Lo hacemos, lo hacemos Ah, vale, vale Ya, yo soy ya, estoy aquí ¿Vale? 3, 2, 1 Yo JJ Solo me he hecho No, no tengo los 50 pavos No, no te quiero nada Porque le mete bien, cabrón Muchas gracias La he hecho muy bien Muchas gracias, muchas gracias Esta vez yo no me soy la calle Bueno, me toca más, chavales Vale, me toca la última Chavales, última ronda Naim Sasso contra Naim Sasso Vamos, casa Arcaza Ahora vais a ver lo que Lo que es bueno, chavales Eh, pero yo Mira, va, empieza Seguridad Vale, bro Empiéndose En 3, 2, 1 Tiempo Yo sé que en el TikTok Tú eres el mejor Sabes que te humillo Cuando cojo el micrófono Deja de llorar en Instagram Puto cabrón A esto sí le puedes llamar Una bladera violación ¡Oh! ¡Oh! Empieza en 3, 2, 1 ¡Oh! No sabía que esto Iba a te contar mentiras ¡Oh! Con esa cara Tu liga ¡Oh! Y ahora que he dejado mal Este pamplinas WeHater Sácate otro vídeo Pa' rascar mis pies ¡Oh! ¡Bruro, brro, 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 brro! ¡Corta, corta, 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 corta! ¡Bruro, brro, 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 brro! ¡Bruro, brro, 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 brro! Ahora, a casa Muy bien ¡Muy bien! Hació el chuti, nació el chuti ¡Oh! Salió el chuti que llevas dentro Eh, escuchadme No toméis nada en serio de esto Porque realmente es una... Poned mucho veros Con esta José Julio En el rap A José Julio No toméis nada en serio ¿Quieres nada, por favor? Lo que se dice en la batalla Se queda en la batalla Claro, o sea Hay que saber separar WeHater te creo Team WeHater Team WeHater Team WeHater Y sería todos estos chavales Que son tiktokers Que el tiktok se está pegando un montón Y yo creo que ya nos está valorando Como en 2014 Que tú tenías muchas críticas, hermano Y ahora el tiktazo en el saso Ojalá Como está Justin Bieber Will and Me Esto que dice ahora El chuti al chuta, ¿sabes? La pregunta es ¿Cómo hemos sobrevivido aquí Nueve personas tiktokers Pero es que no hemos sobrevivido Básicamente hemos muerto No, no, tienes solo la razón Tienes solo la razón Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Apoyadlo con uno en la casa Ya sabéis que todo lo que hemos hecho Es de coña O sea, obviamente No nos queremos meter con nadie O sea, es todo de chico Se ha creado el canal de YouTube Y estoy haciendo ya con la... Chicos, ya me han dado La placa de oro Gracias, agradecísimo, agradecísimo A ver, chavales Estos que me han invadido de la casa Hermano, vas a probar Van por primera vez Por primera vez en tu vídeo Sí, sí Yo también quiero probar Voy a probarlo todo, chavales Como fresita, ¿sabes? Sí, es como fresita Es como fresita A chicle, es verdad A chicle, te lo juro Como tengo aquí en un arsenal Pues la gente ha dicho Bro, vamos a probarlo Yo soy más de la blanquita Me gusta mucho más Nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre Ya sabes tú, yo, Rizof Y saludo Y hasta el próximo vídeo Chao Abelardo Venid pa' acá Chao ¡Suscríbete!